Y por fin Bocas de Lele contará con servicio de agua potable con una inversión que se realizará por la empresa departamental de Aguas Cumare. Se espera que antes de finalizar el año los habitantes de este sector puedan abrir las llaves. La gobernación de Arauca a través de la empresa Cumare gestionó algunos recursos para el plan maestro. Para poder llevarle agua potable a Bocas de Lele, más de 400 familias serían las beneficiadas. También recursos para el diseño y el cierre de las celdas transitorias de cuatro municipios y los diseños de las nuevas rutas de recolección de basura del relleno sanitario regional. Bueno, la gobernación de Arauca a través del PDA, el Programa de Aguas para la Prosperidad, ha asignado unos recursos, ha logrado tramitar ante el comité directivo algunos recursos que van a beneficiar a la comunidad específicamente de Bocas de Lele. Esta comunidad pues irá a hacer el diseño o el plan maestro para brindarle el suministro de agua potable. Así mismo pues se logró conseguir los recursos que irían a hacer el diseño y la clausura del cierre de las celdas transitorias de los municipios de Arauquita, Fortul, Saravena y Tame. E igualmente se lograron tramitar recursos para hacer unos ajustes a las rutas de recolección de los municipios que vayan a disponer sus residuos sólidos en el relleno regional próximamente. Con estos recursos se hará el proyecto para llevar agua potable a esta comunidad. Estos son unos recursos que están orientados a la preinversión. La preinversión pues es lo que antecede a hacer la obra, es un tema ya de diseños para saber cuánto costaría hacer el proyecto de suministro de agua potable en este sector. Pensamos que transcurridos tres meses tengamos ya ese diseño y la cuantía de cuánto debemos disponer para suministrar el agua potable a esta población. Con la apertura del relleno sanitario regional, los alcaldes se ven obligados al cierre de sus celdas transitorias que ya cumplieron su vida útil. Es un tema que obligatoriamente tendrán que hacer los alcaldes próximamente y es que con la apertura del relleno regional pues se ven obligados a iniciar un proceso de cierre y clausura de las celdas que venían utilizando para disponer los residuos sólidos. Esto es una exigencia de la corporación, es una exigencia pues de la misma unidad de salud y estos recursos pues estarán disponibles para hacer todo ese tema de diseño del proyecto que vaya a llevar al cierre y la clausura definitiva de estos sitios. ¿Algunos recursos son para apoyar el operador de la empresa de aseo del relleno sanitario regional? Son recursos que están orientados a brindar un respaldo y un apoyo a los operadores. Sabemos que cuando el relleno regional pues entre a funcionar irán a tener algunos traumatismos, entonces se verán obligados a tener que diseñar unas nuevas rutas que les permitan cubrir eficientemente la recolección de residuos en las cabeceras municipales. Estos recursos pues están orientados a brindarle el apoyo técnico para que laboren estas rutas de acuerdo a las nuevas distancias y los nuevos tiempos que deben operar con el relleno regional. Aproximamente unos 800 millones de pesos son los que se invertirán. Estamos hablando más o menos de 800 millones de pesos que se aprobaron para dar estos apoyos y para hacer todo este tema de preinversiones. El próximo mes entrará a operar el nuevo relleno sanitario regional del departamento de Arauca. ¡Gracias por ver el relleno sanitario regional del departamento de Arauca.